¿Qué tal comayas y compayas? Pues el día de hoy hice esta hermosa almohada de caramelo o de dulce, súper bonita y lo mejor es que reutilicé una blusa vieja que yo tenía, vamos a ver cómo se hace yo aquí tengo una blusa vieja y bueno esto lo que vamos a hacer es que la vamos a recortar de esta forma, yo la voy a recortar por abajo de las mangas, vean así y después les voy a cortar a un lado, eso es para tener un pedazo de tela larga y bueno como yo vi que la tela era muy larga pues la voy a cortar también a la mitad, vean lo mejor es que estamos reutilizando un trapo viejo que teníamos ahí que ya no íbamos a utilizar ahora mi blusa tenía picos en las orillas en la parte de abajo así que yo voy a recortar esta parte para que quede toda bien pareja y de igual forma lo voy a cortar del otro lado para que quede parejita ahora vamos a coserla así que nos vamos a traer aguja e hilo del color que ustedes quieran y bueno ya que la tenemos así toda pareja vamos a coser yo aquí tengo aguja e hilo ya la inserté y le hice un nudito atrás al final mejor dicho y voy a coser, ustedes pueden coser como ustedes quieran yo en este caso voy a hacer una puntada sencilla que va a ser así y va a ser muy sencilla y muy rápida así voy a ir pues cosiendo todo lo que es este trapo solamente esta parte vean esta es una puntada sencilla que todos la pueden hacer vean así lo vamos a tejer todo a coser todo y ya que lo cosimos pues aquí al final vamos a hacer unos pequeños unas pequeñas vueltas o nudos para que no se nos deshaga lo cortamos y volteamos vean ahí nos ha quedado esta forma ahora con una liga vamos a ponerla en las puntas bueno en una punta primero y por esta vamos a meter el relleno yo tengo este relleno que te lo venden así como un colchoncito este simplemente lo recorte y lo enrolle y listo pero ustedes pueden agregar lo que ustedes tengan o que consigan donde ustedes viven ahora pues vamos a hacer la otra parte vamos a poner la otra liguita y vean de ahí ya tiene la forma de caramelo ahora lo que yo voy a hacer es que de las mangas voy a recortar nada más la punta de las dos mangas y estas me van a servir para que no se vean las liguitas vean yo no le quite las liguitas simplemente las deje ahí y arriba les puse esta parte que cortamos de nuestras mangas y listo ahora con una blusa vieja o con un trapo blanco yo tengo este fieltro vamos a hacer los diseños que nosotros queramos en este caso yo hice dos corazones grandes y cuatro corazones chiquitos para el diseño que la verdad me gustó mucho como quedó vean ahora pues vamos a hacer varios y vamos a pegarlos con silicón vean yo pegué primero una parte para sujetarlo donde lo queremos y pues así voy a pegar todos nuestros corazones de la manera que nosotros queramos igual ustedes pueden hacer círculos estrellitas igual si hacen círculos pues es una mimi muy padre sería una de una mimi muy padre así que pues ya esa decisión de ustedes yo les dejo como hacerlo y algunas ideas para que ustedes lo hagan vamos a seguir pegando nuestros corazones y para que vean el resultado vean así quedó la verdad quedó muy mono me gusta muchísimo y lo mejor es que ustedes lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran pues yo les dejo este pequeño vídeo espero les gusten recuerden regalarme un dedito arriba suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones y recuerden que nos ayudan mucho compartiendo en esta ocasión quiero agradecer a Gemaluma que nos mandó estas fotitos de como hizo la diadema que ya está en el tutorial muchas gracias Gemaluma y mucho ánimo para que sigas aprendiendo poco a poco